Hola, buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy venimos con la previa del Sporting de Gijón, Real Zaragoza ¡Comenzamos! Ya estamos aquí y hoy a las 4 de la tarde en Vamos vuelve a jugar el Real Zaragoza en un desplazamiento a Gijón contra el Sporting como tú comentabas Así que como ya sabéis, al jugar tan pronto subimos este vídeo un poquito antes para que os dé tiempo a ver los onces y esas cositas Así que yo creo que nos merecemos un like y una suscripción al canal Yo creo que te mereces un like por esa cosa que me llevas aquí Sí, estoy dañado, ayer me di un golpe jugando pero bueno, gajes del oficio y no pasa nada Así que nada, vamos a empezar con la previa del partido de hoy Un partido en el que dos equipos que a priori, lo decíamos esto la semana pasada pero se puede extrapolar esta semana también Sus proyectos eran para pelear mínimo por estar en posiciones de playoff pero que como ahora veremos están en una zona bastante mala en la clasificación Sí, es verdad, la semana pasada era más por parte del Zaragoza, las palmas sí que estaban en una posición que más o menos se esperaba No, pero por el proyecto me refería Y hoy son los dos equipos Eso es Los dos están muy parecidos siendo que yo creo que ambos deberían estar peleando por lo menos para meterse en playoff Sí, de hecho Recordemos que el Sporting es un histórico Lo ponemos ya por aquí, ¿vale? Yo recordaba que el Sporting había comenzado muy bien la temporada Eran mis recuerdos, pero se ha debido caer porque fijaos, de hecho la diferencia podéis ver que es abismal, el Sporting ha perdido 11 partidos el Zaragoza tan solo 7 pero claro, es que el Sporting ha ganado 9 y el Zaragoza 6 pero la diferencia de puntos son tan solo de 2 puntos 35 el Sporting, 33 el Zaragoza por lo cual, si el que gane hoy se pone por delante He de decir que al Real Zaragoza se le dan muy mal los rivales directos Muy mal Y por cierto, otra cosa importante Ayer ganó de nuevo la Real B Está espabilando Y es de los que están peleando Justo no lo veis aquí, veis hasta el mirandés Pero de aquí para abajo están los que están ahora mismo en zona de descenso Y Fuenlabrada, Amorevieta y Real B Ahora mismo están en un puño Y van a empezar a apretar a los primeros que se salvan Por cierto, se le da mal los rivales directos Pero históricamente en los últimos años se le ha dado bien el molinón De hecho, de las últimas 10 visitas en 8 ha sumado puntos Así que es un campo dentro de que es muy complicado, ya lo sabemos Que no se le da mal al Real Zaragoza Dicho esto, vamos a empezar hablando si quieres un poco del Sporting de Gijón Que hoy, por cierto, estrena entrenador Pep Lluís Martí se pone a los mandos del Sporting de Gijón Un entrenador que ya ha pasado por muchos equipos de segunda división Por lo cual el once es un poco más incierto que otros días Sí, porque no podemos saber muy bien qué jugadores son de la confianza de un entrenador que acaba de llegar Al igual que el otro ya veíamos con García Pimienta Que sí que llevaba tres alineaciones Y más o menos no se movía mucho de ahí Aquí tenemos más dudas No, no se movió Entonces, el tema del Sporting de Gijón No sabemos ni siquiera la alineación que va a emplear Ya sabemos que venía jugando un 4-2-3-1 durante toda la temporada del Sporting de Gijón Ahora parece, según pone Ash, ya lo veis ahí en pantalla Que van a jugar 4-3-3 Pero no lo sabemos Por lo cual también ponen a Fran Villalba de interior Que podría ser media punta Claro, podría ser un 4-2-3-1 La verdad que lo entenderéis Es muy difícil saber siquiera la formación Sí Porque es que si llegó el lunes A lo mejor el lunes ya dijo Oye, se va a jugar así Y para el sábado así ya Sí, tampoco se han mojado mucho Porque en realidad lo único que han hecho respecto al once que venía jugando Es Gragera y Cristian Rivera Que, bueno, uno por otro es la misma posición Y luego han quitado a Gaspar Campos en banda izquierda Y han metido a Johnny Que ha sido el fichaje de invierno del Sporting O sea, que es un once bastante reconocible En ciertas maneras Sí Y hablando un poco del Real Zaragoza Que tiene bastantes bajas en la convocatoria La verdad Entre sancionados y lesionados Hay varias bajas Ahí veis la convocatoria En la que destaca la entrada de Isaia Jugador del filial Por primera vez en una convocatoria Sí, leía varias De partida oficial Leía bastante gente que estaba muy enfadada Porque decían que ya que había un hueco en el centro del campo Para convocar a alguien del filial Que se subiera a alguien de toda la vida de la casa ¿Vale? Que quizá había hecho más méritos Pero luego había gente que decía Vale, pero si no va a jugar Si es por rellenar No será mejor poner a uno A ver, cualquiera Que se me entienda ¿No? Ya te digo Había mucha gente Pues eso que pedía vaquero Que a Iván Castillo Que ha ido bastante ya Sí Claro Pero bueno, está ahí un poco la controversia No obstante, me gustaría destacar Ahora comentaremos las bajas Si quieres una a una Sí Pero el tema nanomesa Sí, sí ¿Vale? Hay que hablar del tema nanomesa Porque es un futbolista que De cada tres partidos Uno no está Y sin saber por qué Claro Porque si dices Yo qué sé Molestias musculares Siempre molestias musculares Siempre molestias musculares Se hace una rotura de fibras En el cuadriceps Y te dicen que va a ser Tres semanas Claro Tres semanas Pero es que hoy sí Hoy no Hoy sí o no Entre eso juntado con que Hay fuentes que afirman Que ha cogido peso Pero a nivel real ¿Eh? No Oye lo veo gordito ¿Vale? Sino que realmente Desde el club Se ha visto eso A ver si es que lo juega Es que dentro de lo que Sí, sí O sea Te quiero decir Es que es un tema súper raro Porque está Un partido desconvocado O dos Vuelve Juega 30 minutos Y se tira otros dos partidos fuera Y eso Que hemos de decir que aquí Desde el primer día Nos ha gustado Lo que ha hecho Nanomesa Con el Real Zaragoza Hasta que se ha acercado Las navidades Y ya Desapareció Si yo en el campo No tengo ninguna quejada Del chico Y de hecho A ver Que si se lesiona Yo no O sea Que más querría él que jugar Pero Pero es muy raro Es que no lo sabemos Es que no sabemos Lo que está pasando con este chico Es que no lo sabemos Ha pasado De jugar prácticamente todo Al principio de liga A no tener nada 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 Totalmente Iba a decir continuidad Pero es que para no tener continuidad Tienes que jugar algún día Y por cierto También la magnífica gestión De este mercado de invierno De sacar De que salga Clemente Y hoy verte en una convocatoria Con dos centrales De los cuales Uno Que es Lluís López Lluís López Viene en un mal momento O sea Yo por ahí ya leía Que hoy venimos con central y medio Sí Recordad que francés Está sancionado Por tarjetas ¿Vale? No, ha percibido No, ha percibido Sancionado Ha percibido Estaba la semana pasada Y se queda fuera de la convocatoria Por lo cual Una plantilla con tres centrales Por si te falta uno Al igual que Petrovic Por cierto Sí, Petrovic también queda fuera por Por tarjetas Y luego Álvaro Jiménez Que también está fuera Por lesión No sabemos más Lesión Como siempre Lesión Ya sabéis que Los comunicados explicativos del Real Zaragoza No es el fuerte del club Sí ¿Vale? Poco más que decir Vamos a hablar ya de la alineación posible del Real Zaragoza De la alineación que nosotros creemos que va a salir esta tarde La verdad es que la convocatoria en este caso nos lo pone un poco más fácil en algunos puntos Porque es que hay zonas que prácticamente no hay otro La defensa por ejemplo Por ejemplo En la defensa yo creo que es que no puede haber nada de dudas Nada, 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 nada Alguno a lo mejor dirá en lateral izquierdo No hay dudas Yo creo que tanto la portería como la defensa Es la única zona que ahora mismo no hay ningún tipo de dudas Nuestro central y medio y nuestro lateral derecho titular Claro Y luego Pep Chavarría y Cristiano Álvarez Poca duda Centro del campo Nosotros creemos que va a entrar Jaume como pivote Porque es el único que puede actuar ahí Siendo que no ha actuado ahí Claro Y veo capaz a Jim de poner a Francho de pivote Me refiero Esto al final es un puesto por puesto Es como los que se mean con las No sé si lo has leído Las rotaciones de Ancelotti Que dice Rotación de Ancelotti Hoy juega Modric de interior izquierdo Y cross de derecho Y al día siguiente intercambiando Pues yo creo que Que a lo mejor pone a Francho de pivote Que lo hemos visto en algunas épocas Porque al final Jaume no ha jugado nunca de pivote Si pero si pone a Francho de pivote Será para poner a Jaume de interior Si claro O sea van a jugar estos tres Si por eso te hablaba del tema de Ancelotti Claro Que van a jugar estos tres Yo creo que está bastante claro Y luego en la parte de arriba Vale Solo hay una duda Y yo creo que la duda es Si va a jugar Borja O si va a jugar Ibanazón Yo quito de la pelea a Bermejo Al que por cierto En As daban de titular En As daban de titular a Sabin Narváez Y Bermejo Vale Puede ser Pero yo creo que la duda está entre Borja E Ibanazón Si quiere jugar con un nueve más de referencia Pero si pones a Azón ¿Quién cae a mano derecha? Claro claro Yo por eso creo que van a jugar Borja en derecha Narváez en izquierda Y Sabin en punta Creo Creo yo Es mi apuesta Es verdad que a Sabin de momento En el delantero centro tampoco lo ha puesto No En los días que ha salido Ha salido con un nueve por delante Pero además pienso que puede A un central por ejemplo Más como Babin Que es un central más pesado Más con experiencia y tal Creo que le puede hacer más daño Un delantero que sea móvil Que un nueve puro Como Ibanazón Dicho esto Veremos a ver Seguro que pone Ibanazón Es que le gusta mucho también En los juegos de espaldas Lo hace con los dos Tanto con Álvaro como con Azón Él muchas veces Es Jim Meterle pelotazos Y a ver si baja alguna Y lo hace con los dos Entonces En ese tema me descuadro un poco más Pero insisto Si pones a Azón ¿Quién va a banda derecha? Es que yo no veo Ni a Narváez Ni a Merino en banda derecha Sí El caso es que Creemos que va a ser un once Muy 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 parecido al de este De hecho Solo tenemos una duda Creemos que se va a ir De un jugador como mucho El del Sporting También O sea que vais a ver Más o menos Noces parecidos A lo que hemos enseñado hoy Así como otros días Decimos que tenemos bastantes dudas Hoy Sobre todo en el del Real Zaragoza Muy pocas Porque tampoco hay Para O sea Si estuviese en convocatoria Álvaro Estuviese en Anomesa Estuviese Pues claro A lo mejor tendríamos dudas De quién va a entrar Pero es que Pocas dudas Es que no hay apenas Ni cambios como tal Porque Es que en el centro del campo Te puede entrar Bada Pero que es que Bada Está en un momento Muy muy malo Claro Y poco más Y arriba pues eso El que no salga de aquí Entra de cambio Pero es un día En el que Están estos Y tres más Para participar de banquillo Correcto Así que nada chicos Esperemos que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Like Comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos mañana Con un vídeo nuevo Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.